Hola, todo es diseño. La ilustración es una imagen visual que suele comunicar un mensaje a través de su composición, la cual puede ser animada y crear toda una narrativa en movimiento. Aquí te presentamos una charla con Mayor V, quien nos cuenta su experiencia en el área y sus proyectos de animación con el comediante Franco Escamilla. ¡Vamos a escucharla! Y ya entrando a detalle en tu trabajo, ¿cómo es que tú iniciaste en la ilustración animada? Es curioso porque todo el mundo que me conoce piensa que soy diseñadora. Todos, 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 hasta a veces me piden de que, oye, cotízame un logotipo, de que, oye, yo no veo Brandy, o sea, está así, me quedo así como que, no, o sea, una de las ventajas, pues, es de que tengo memoria, pues, dibujo, o sea, me la pasaba viendo caricaturas y me encantaba, dibujaba los personajes que veían las caricaturas, ¿no? Ya cuando entro a la carrera, pues, hay un interés, sobre todo en la producción audiovisual, que luego que más adelante, antes de egresar, entro a colaborar a un canal de televisión y ahí conozco los motion graphics, que digo, ok, son gráficos que al final de cuentas puedo meter en una producción audiovisual. Y dije, ok, eso me gusta bastante, me llama la atención porque involucraba algo audiovisual de lo que estaba estudiando, más el gusto y el conocimiento que yo ya traía algo de diseño y de dibujo y de ilustración. Digo, ok, lo puedo fusionar. Y, pues, en ese momento apenas empezaba como que a popularizarse porque era muy poca gente la que hacía motion graphics y en la facultad era bien poquita, bien poquita. O sea, yo me salvaba de que yo hago los gráficos. Ah, bueno, ya me ocupo en eso, ¿no? Obviamente, pues, conozco los motion graphics y me empiezo a especializar un poco en ello, pero, obviamente, como vas avanzando en los trabajos, dentro de los motions o proyectos, pues, a veces te tocaba animar a un personaje, un monito. Ok, y así es. Voy a hacer personaje o la ilustración o el dibujo de que, ok, ¿cómo le tengo que hacer para que se pueda mover? Ya empezás como que a estudiarlo de que, ok, tengo que hacer eso. Bueno, empezamos a trabajar. Ves el resultado, ya, está padre. Sale otro proyecto similar y simplemente así como que se fue dando solo. Es relativamente poco, a lo mejor lo que tengo haciendo algo de animación, sobre todo más en la ilustración, veo en motion graphics ya varios años, pero creo que de ilustración animada, yo creo que, no sé, cinco o seis años más o menos. Realmente es reciente, ¿no? Pero prácticamente se fue dando solo. Se fue dando ya también según lo que, pues, lo que ibas haciendo en tu experiencia. Claro. En tu trabajo y en tus proyectos. Y nos puedes contar cuáles son tus proyectos más importantes, tanto de lo que has hecho antes como a lo mejor algo que estés trabajando actualmente. ¿Cuáles son tus proyectos que tú dices? Creo que estos han marcado mi carrera, ¿no? Sí. De hecho, creo que todo. O sea, creo que sería muy feo, muy egoíste decir, ah, este proyecto no encuentro. O sea, hay proyectos grandes, hay proyectos pequeños. Claro que cada trabajo que yo he estado, pues, tiene su importancia, ¿no? Desde las producciones audiovisuales o animaciones informativas que hacía adentro cuando trabajaba en la Universidad Autónoma de Nuevo León o cuando a veces me invitaban a producciones televisivas de manera nacional o cuando impartía clases. Obviamente le tienes que dedicar tanto tiempo y cariño y pasión a lo que estás haciendo en el momento. Pero yo creo que los trabajos más recientes o más importantes, aparte de mi producción personal, son proyectos que me han invitado algunas marcas, de hecho, recientemente. Pero yo creo que una de las más importantes o que me ha ayudado mucho es haber sido, haber trabajado o colaborado con el comediante Franco Escamilla. De eso te quería preguntar. Sobre tu trabajo, ¿verdad? Con Franco, ¿cómo ha sido tu experiencia? ¿Cómo es que has aplicado el diseño y la ilustración dentro de este contexto, ¿no? De la comedia, ajá, que pues ya son otros terrenos, pero que también ahí, pues, se hace necesario este trabajo, ¿no? Entonces, esto es muy interesante. Cuéntanos un poquito. De hecho, yo lo puedo simplificar en dos palabras. Ha sido desafiante y demandante, pero del buen sentido la palabra. ¿Por qué? Porque realmente era no tanto algo nuevo, desconocido de lo que yo estaba trabajando, porque desde el momento que me invitaron a colaborar, se me pidió realizar los gráficos para las pantallas de los shows en auditorios. Y eso es ok, no hay ningún problema. Se hace, pues, ahí está propuesta. Lo curioso es que prácticamente me dijeron, tú haz lo que tú quieras, tómate tus tiempos. Obviamente tienes que entregarlo horas antes del show. Tienes todo. Se oye maravilloso, obviamente, pero si tu cabeza está llena de ideas y cosas y a lo mejor de la misma emoción, pues puede ser peligroso. Dices, tienes tantas ideas que pueden ser buenas o pueden ser malas, y de repente te bloqueas y, ay, ¿ahora qué hago, no? Pero lo bueno es que cuando yo empecé a colaborar, en este caso, cuando fue la... Ya había empezado la gira de RPM, que en este caso, te estoy diciendo, fue a... Si no estoy mal, fue en octubre del 2018. O sea, la gira ya había empezado, ya tenía unos meses. Obviamente ya había una identidad o un arte gráfico. Ya previamente había hecho un diseñador. Obviamente, esos elementos gráficos los tomo para respetar colores, tipografías, logotipo, y empezar a adecuarlo a lo que estaba, o lo que yo quería hacer. Obviamente también dentro de las cosas de que me comentan, haz algo que un fan quisiera ver, o lo que una persona de tal ciudad quisiera ver. Porque una de las cosas importantes era que cada animación tuviera algo importante o significativo de esta ciudad, a donde se iba a presentar en este caso Franco. Y lo curioso es que cuando me invitan, de hecho, recibí un mensaje de... Obviamente siempre voy a estar muy agradecida de Brian Andrade, que es el manager de Franco, quien me invita. Me dice, no sé, me habló un miércoles, un jueves, de que, ¿sabes qué? Pues los shows son fines de semana, ¿qué tal? Empieza la próxima semana. Ya era muy pronto el fin de... Yo, claro que sí. Y me dice, ok, los primeros tres shows son en San Diego, Los Ángeles y San Francisco. La siguiente semana en Nueva York, Chicago y Boston. Te quedas, son plazas muy grandes. Y te quedas, ¿en qué momento? Pensé que a lo mejor mis gráficos se iban a ver en Nueva York, o en Chicago, o en Los Ángeles. Y dices, wow, ah, qué padre, ¿no? Y es algo mucho más sencillo. Pues Nueva York, pues muy obvio, así la estatua de la libertad, o un skyline, o en Los Ángeles, pues el Hollywood. Obviamente hubo ciudades un poco más complejas, porque como decía, no puedes comparar a lo mejor Nueva York con Tinguintín, Michoacán. Yo no tengo nada en contra de los de Tinguintín, Michoacán. Saludos. Pero pues a veces sí uno era un poquito más complicado. Otra de las cosas, porque sé, o características de las animaciones, que a lo mejor las veces hoy están muy lentas. Sí, porque es para un show. No deben de estorbar, no te deben de distraer. Simplemente es una animación suave que está acompañando. En el caso del diseño o la ilustración, dentro del contexto de la comedia no es algo nuevo. Desde que existe la comedia, hay humor, hay dibujos, hay diseño. Así como un comediante quiere publicitar su show, no necesita un flyer o una tarjeta. En un caso de las caricaturas, uno de los bares de comedia más famosos de Monterrey, pues es Unicornio Azul. Para las personas que han tenido la oportunidad de ir, está tapizado de cuadros, de dibujos, de caricaturas de los comediantes que han asistido al Unicornio Azul. Yo no digo que únicamente al Unicornio, creo que también en otros bares de comedia a lo largo del país tienen ese tipo de decoración. Pero pues también es algo humorístico que las caricaturas o ilustraciones de los comediantes funcionan muy bien, que de hecho con Franco no es la primera vez que trabajé con un comediante. De hecho, justamente hace poquito estaba haciendo memoria. Creo que mi primer trabajo de ilustración dentro del contexto de la comedia fue en el 2004. No, 2003. Entonces sí, tiene bastantito tiempo. O obviamente dentro de lo que uno puede proponer dentro del diseño, es hacer diseños sencillos y entendibles. O sea, porque puedes poner un montón de efectos visuales y que puedes saturar de información. ¿Por qué? Porque muchas veces la publicidad de los comediantes son fechas y por lo importante es publicitar las fechas y no tanto de que, ah, sí, el diseño. Muchos comediantes han optado por diseños muy minimalistas y que se ven increíbles. De hecho, admiro mucho el trabajo de diseño de los comediantes de los Tres Tistes Tigres, que también los adoro. Y tiene un diseño muy minimalista y se ve genial, se ve genial. Y de hecho, casualmente, ellos empezaron un show y tienen una ilustración muy, muy padre, muy padre. De hecho, una de las cosas importantes que no solamente era hacer los gráficos para los shows, que era una caricatura, en este caso de Franco, haciendo algo conforme al lugar donde se presenta. Sino también esos gráficos o esas mismas caricaturas, así animadas. Pues también se hacían publicidad para redes sociales. ¿A qué me refiero? O sea, hacían Insta Stories o Post, tanto para cualquiera de sus redes sociales. Y que también ayudaba para publicitar y estaba, obviamente, Franco a veces caracterizado con cierta ropa o con cierto elemento que, como decía, caracterizara el lugar donde se iba a presentar. O a veces muy genéricos. Había varios shows de que, ah, esa publicación por un mes, ¿no? Ya salía toda la información, ¿no? Que no estorbara tanto. Oye, qué interesante porque entonces estuviste trabajando tanto en los gráficos de la escenografía, ¿verdad? Y también en animación de él como personaje. Ajá. De hecho, también una de las cosas importantes que, como decía, no solamente tener consciente del movimiento, la rapidez de la animación, como decía, no debes distraer al público, ni tanto distraerlo, ni molestarlo. ¿A qué me refiero? Porque a veces colores muy brillantes, o si hay muchos rojos, o muchos amarillos, o muchos blancos, pues llega a cansar, llega a cansar la vista. O incluso a veces, si hay muchos negros, pues a veces como que, ah, se ve muy triste, ¿no? Entonces también hay que trabajar un poco la armonía, que se vea bien, que no llegue a cansar, que se vea... Simplemente que sea funcional, a final de cuentas. Sí, es cierto, porque si luego hay demasiado movimiento, demasiado elemento, ¿verdad? Este, luego la... a lo mejor el público ya no pone tanta atención en en lo que está diciendo, pues el comediante, ¿no? Está viendo más este... La pantalla. La pantalla, exacto. Exactamente, de hecho, eso es lo importante. Me tocó ir a un show de Franco en Ciudad de México. De hecho, era un cierre de gira. Que tenía una... Ahí todavía no trabajaba con él. Bueno, más bien, todavía no me invitaban a trabajar con él. Este... Las animaciones que tenía estaban preciosas, muy bien hechas. Lo malo, una es que el canvas, donde se proyectaban, estaba así como que fragmentado, sí, por piezas, y que realmente para la animación sí fue una ejecución mala. Y otro distractor, otro factor que le dije, esto está mal. Que sí, las animaciones eran muy rápidas. Y como eran diferentes, pasaban muy rápido de una a otra, de una a otra. Y de repente, ¿qué? Ya no le estoy poniendo atención al comediante o quien estuviera haciendo show en ese momento. Sí, era como que, ay, ya me... Ya cambió de escena y me distraje un poco, ¿no? Entonces, eran unos factores muy, muy importantes a considerar dentro de la realización, sobre todo para escenografías, que no llegue a distraer al público. En este caso, en la comedia. Por ejemplo, cuando son para shows musicales, pues ahí sí no hay problema. ¿Por qué? Porque hay mucha energía dentro del concierto o a lo mejor en el... Hablando una, no sé, obra de teatro, que también hay mucha energía o la escena está que lo necesita, pues ahí sí no hay ningún problema, ¿no? Sale. Pero si en este caso, pues no era necesario, pues... Una animación tranquilita, silenta, suave, y simplemente para que tú disfrutes el show. Y realmente, se va a escuchar mal, pero era un elemento de adorno. Pero no solamente, ay, sino adornito. Era parte de ambientar o hacer más llamativo el show. Claro, es un complemento, ¿no? De todo el show. Ajá. Porque realmente eso fue nuevo dentro de los shows de Franco. Porque previamente no se hacían eso. Tenía simplemente una manta o cuando empezaron a utilizar pantallas nada más tenía algo fijo. Así todo el show. Y realmente cuando yo entré a trabajar con ellos, fue algo nuevo para el show. Digo, no solo... No puedo decir que, ay, sí, yo lo inventé. Pero dentro de la comedia, varios empezaron a hacer como que lo mismo. No tal... No idéntico, pero ok, eso funciona y está padre, y está interesante y no tiene nada de malo. Adelante. Digo, qué bueno. Y hay muchos ilustradores que pueden trabajar de eso. Entonces, abrió una opción para encontrar poder en que... Tanto plasmar tu trabajo y, obviamente, y encontró trabajo, ¿no? Pero algún otro reto que hayas tenido con esta experiencia o algún otro aprendizaje que hayas dicho, ay, esto fue algo que me dejó este proyecto. Hay dos shows en particular. De hecho, nunca he contado cuántos gráficos he hecho. O sea, te estoy diciendo que desde octubre del 2018, a lo mejor en junio de 2021, pues he hecho muchas cosas para Franco, ¿no? Desde emoticones para el canal de YouTube o para su canal de Twitch o algunos overlays que son simplemente un diseño estático para igual sus canales de transmisión. Pero de los shows hay dos en particular y me llama mucho la atención de que a lo mejor cualquier persona se sentiría nerviosa de estar enfrente de un evento de... Hay más de 3.000, 5.000 personas viendo el show y tú estás simplemente en la computadora con tu pequeña laptop poniéndole play, ¿no? Me sorprendió a lo mejor que no me sentía nerviosa realmente. Era como que hice algo que quería hacer desde hace mucho, ¿no? Y que tanta gente pudo ver lo que yo hice para esos shows. En este caso, uno que le tengo mucho, mucho cariño que fue en diciembre del 2018, que se llamó Desde el Cerro de la Silla, que fue en el Auditorio Telmex en Guadalajara, que fue un... Irónicamente, desde el Cerro de la Silla y fue en Guadalajara. Fue un show donde, aparte de que estuvo Franco Escamilla, estuvo Mike Salazar y los 3 Tistes Tigres. Creo que fue uno de mis primeros shows así masivos y grandes y que todo el trabajo lo hice solita. Y que no solamente era dibujar a Franco y animar a Franco, también era caricaturizar a Mike, caricaturizar a los 3 Tistes Tigres. Que a todos les encantó el trabajo, que es lo bueno. Y de hecho, admiro y aprecio bastante los 3 Tistes Tigres porque también son egresados de la UNI y sobre todo a Pedrito, que lo ubicó desde la UNI y canta. Entonces estaban muy emocionados de que, ¡Ah, mira qué padre las caricaturas! Y fue un show muy bonito porque era una pantalla enorme, enorme, enorme. O sea, fácil, decías 10 metros, no sé, por 30, estaba gigantesca la pantalla. Entonces emocionalmente le tengo mucho cariño a ese show. Y otro es el cierre de la gira RPM, que fue en Pabellón M. Que de hecho ya el show completito está en YouTube. Y que creo que uno de los videos más vistos del canal de Franco que ya tiene, creo que ya 10 millones de vistas. Que ese también fue un trabajo como que no acelerado. Sé que faltaron gráficos por hacer. Porque sí era como que hacer el show más detallado. Porque anteriormente nada más hacía un gráfico de inicio de que, ¡Ah, mira, bienvenido! No puedes tomar fotos y como que todas las recomendaciones y simplemente un gráfico. Y la animación siguiente ya es el que se quedaba todo el show. No, este otro era, ¡Ok, si hay un chiste de que yo estoy en, no sé, en X Avenida Monterrey, hacer un gráfico de eso! ¡Ah, que si estoy en el aeropuerto, un gráfico de esto! Oye, que si andábamos de viaje o de tour, un gráfico de esto. Entonces fue como que más detallado, más detallado, más detallado, más detallado. De hecho, ese show hubo dos fechas. Una fecha los gráficos estaban animados y el siguiente show ya nada más los gráficos fijos, que es el que está en YouTube. Y que realmente ese está un poquito más completo. Pero también fue muy padre porque un poco, no puedo decir acelerado, pero sí fue extenuente un poquito el trabajo porque pues eran bastante información y bastante contenido que se tenía que hacer para el show. Y tenía el tiempo limitado, ¿por qué? Porque tú estabas haciendo gráficos para shows anteriores, ¿no? Y que, ay, entonces, tiempo, 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 tiempo. Creo que todo se hizo como en dos semanas, más o menos. Y fue muy poquito tiempo, pero salió. Afortunadamente salió. Y creo que otro show, digo, no fue tan significativo, pero más bien por el hecho a dónde fue. Yo nunca me lo iba a imaginar. Un día me contacta otra persona y me dice, oye, pues ahorita la persona del, ¿qué era? Congreso, no sé qué, comedia latinoamericana en Australia. ¿Qué? Vérate. No, pues es que Brian me pasó tu contacto para los gráficos y Franco va a estar invitado a este congreso en Australia para que me pasen los gráficos. Ah, bueno. Y decía, ok, un momento, ya está en Australia. Y vamos a hacer cosas para Australia. Vamos a ir lo malo, pues, que no tomas en cuenta. Me dicen, oye, nada más recuerda que estamos un día antes. Horarios. Y dije, ah, sí, es cierto. Digo, ahorita está bien padre, sí, son las 7 de la tarde aquí, pero en Australia ya es miércoles 12 del día, no sé, pero ya es el día siguiente. Y dices, madre, tengo menos tiempo, pero bueno, a trabajar rápido. Pero también fue algo muy padre que, o sea, hubo lugares que yo no me imaginaba que mis gráficos iban a ver. Que viéndolo malamente, a lo mejor fría, pues dices, ok, nunca sabes quién hizo los gráficos, o que a lo mejor no se te da el crédito. Pero si tú estás consciente de tu trabajo y le das el valor, no la idea de que, ah, sí, mírenme, yo los hice, y que ese aire de grandeza y un poco de golatra, pues no, no funciona. Simplemente estar orgulloso de tu trabajo, de que si lo quieres compartir, ahí está. Si lo quieres publicar en una plataforma de diseño, Vihans o ArtStation, ahí está. Para que conozcan que tú los hiciste. En caso que, pues, las personas correspondientes no mencionan públicamente, ah, mira, esta persona los hizo. Que a veces, lamentablemente, vivimos muchos productores de la imagen que no saben nos dar el crédito correspondiente. Pero si tú puedes, tienes la oportunidad de mostrar tu trabajo, debes hacerlo. Sí, claro. Porque de alguna manera, pues, es parte de, ¿verdad? De todo lo que se está presentando. Y el crédito, pues, es, es importante. Entonces, aquí en esto, pues, como tú bien dices, pues, lo tienes, te da, obviamente, la experiencia y te da también, pues, ese, pues, ese portafolio que crece aún más y te puede abrir las puertas a más trabajo, ¿no? Sí, claro. Yo, obviamente, pues, tienes que, como comentaba, que no solamente era una animación sencilla, así lenta, de que las cosas que sí tienen que hacer bien y que llame la atención. Porque en una de esas no sabes de qué persona va a ver tu trabajo y te va a buscar. Le pasa a muchos ilustradores, diseñadores, etc, etc. O sea, cualquier productor de la imagen, ¿no? Que alguien ve tu trabajo y que, oye, ¿quién hizo esta persona? A lo mejor a alguien la pregunta es al lado, no, no sé. Pero si inviestas en investigar, investigar, y dan contigo, oye, es que me gustó tu trabajo, quiero que tú hagas esa. Ah, pues, padrísimo, ¿no? De hecho, quería comentar de dos proyectos que sí, fueron como que muy sorpresa. No tanto en animación, sino en ilustración. Que a mí sí fue sorpresa de que no me esperaba. Obviamente pasa en redes sociales a ilustradores e ilustradoras que tienen miles de seguidores y no se les discute su talento, pero a veces dices, ay, me gustaría tener más proyección, o que me siguiera más gente, o que conozcan más mi trabajo. Pero lo que fue en el 2020, me invitaron a colaborar en la foto oficial del equipo de fútbol de Puebla femenil. En este caso, no iba a ser una foto tal cual. Iba a ser ilustrada las jugadoras, por puras ilustradoras, obviamente mujeres, mexicanas, no importa de qué parte del país. Y me invitaron a ser parte del proyecto. Y eso es de que, ok, qué padre, o sea, no me lo esperaba. Obviamente, pues, el proyecto remunerado, ¿no? Poco o mucho, no importa. Pero la cosa es que, que te contemplan para cierto proyecto, ¿no? Y el año pasado, que eso también fue muy de sorpresa, me invitaron para una campaña de las pastillas sin col, de los cólicos. De hecho, la campaña era de, ay, ¿cómo se llamaba? Creo que los cólicos son así. O los cólicos, no, los cólicos como son. Que en la ilustración tenías que plasmar cómo tú vives, obviamente, los cólicos. Y, pues, sabes que dentro de cada chica, pues los vive diferente. De hecho, lo curioso que, pues, desde el año, creo que desde el 2020, ya traían ese proyecto. Entonces, como que van imitando a cada una ilustradora por mes. Y el año pasó, creo que fue en junio, julio, más o menos por esos meses, me tocó a mí. Y casi todo es de que sus ilustraciones quedan súper bonitas, bien femeninas, de que, ay, de que yo los vivo así, que si mi tecito, que si mi chocolate. Y ahí voy yo con mi ilustración de que negros, neones, y luces, y colores saturados. Ok, sí, está bien que te consientas, pero si sabes cómo manejar los cólicos, no te va a derrotar. O sea, tienes que seguir adelante. Obviamente, pues, está bien que a veces descanses, pero no un cólico te va a derrotar. Entonces, era como que mi slogan de esa ilustración, ¿no? Qué interesante, sí, porque, pues, es tu estilo también, ¿no? Tenías que reflejarlo también con tu estilo, pero, pero como tú bien dices, eso no te debe derrotar. O sea, hay que seguir. Exactamente, y pues, yo entiendo que mucha personalidad de femenina o de las mujeres son así, ah, sí, este, todo suave y todo tranquilo y colores pasteles. Digo, no, también hay mujeres fuertes que les gustan los colores más oscuros, que son más aguerridas, que son más rebeldes, que son más así, y pues, también hay que plasmar como son ellas, que a lo mejor dicen, no son muchas, pero existe y también es parte como que la personalidad de que traes o como eres y plasmarlo en el arte o en tu trabajo gráfico o visual. Exacto, sí, o sea, no cerrarse nada más a un estilo tipo de... Sí, que no caer como que en el cliché. El cliché, exactamente. Oye, y por todo este trabajo, ¿verdad?, este trabajo de ilustración animada y todo esto, ¿se puede recibir una buena remuneración económica? Sí y no. Ok. Como cualquier proyecto visual, audiovisual, te puede ir bien con ciertos proyectos y hay otras que no. Yo, lamentablemente, aquí es complicado cobrar bien porque dicen, el típico, es que es bien caro, pero nada más es un monito, sí, pero no sabes lo que va a ser tu monito, no sabes el proceso de cómo tengo que trabajar ese monito, ¿no? Puedes llegar, obviamente, a una negociación, depende tanto del cliente y a veces hay ciertos proyectos que hay que cobrar a lo mejor menos, un poco más, hay que estudiar un poco también y pues negociar y cobrar a lo mejor, no sé, una mensualidad o por proyecto o por propuestas, pero sí puedes sacar un buen ingreso y hay otros que podría salir bien, pero sale algo. Podría ser mejor, dices. Exactamente. Sí. Exactamente. Bueno, pues esperemos también, yo creo, ¿no? Que en este ámbito pueda valorarse más, también ese es otro punto importante dentro de este canal de Hola Todo es Diseño, que la gente conozca, ¿verdad? lo que es el diseño y lo que es la ilustración, lo que es la animación, lo que es la producción audiovisual y que se valore como tal, ¿no? Porque pues ese es el problema muchas veces que no, no se logra valorar pues como lo que, lo que, lo que es realmente, porque de pronto pues nada, o sea, este, como tú dices, no, pues si nomás es un monito, ¿no? Nomás es, y no, o sea, aquí la idea es que sí sea, que se remunere como debe ser. Sí, o sea, es, el problema siempre para cualquier diseñador o productor que dice, ay, pero nada más es un flyer, sí, pero, ¿cómo quieres tu flyer? O sea, no es nada más de que, ay, sí, ponen un color y ya, sí, hacer flyer automático. O hay procesos y hay complejidad de proyectos, o sea, también implica mucho, o sea, la complejidad del proyecto, es como decía, no, no vas a cobrar lo mismo de que a lo mejor un GIF que vas a terminar como sticker para redes sociales, hacer una animación que donde ya involucre un lip-sync, pues ya haya audio, haya música, un video musical, animado, o algo para publicitar un evento, ¿no? O sea, no es cualquier cosa. Digo, lamentablemente, pues, aquí en el país, sí, sí, no se valora cualquier disciplina artística, o sea, hablando teatro, música, alza, o sea, esperemos, esperemos que en un momento mágico pase algo y que se valore como es. Exacto. Pero, pues, es parte de. Sí, es parte de, pero ahí vamos en el camino, ¿verdad? Oye, y ya en general, o sea, ahorita ya me has contado los retos que tuviste en estos proyectos, ¿no? con Franco Escamilla, con los otros proyectos que nos cuentas, pero, ¿con qué otros retos te has enfrentado al realizar tu trabajo? Creo, tanto salud mental y física, porque me pasó el año pasado, o sea, desde finales del 2020, que a lo mejor un momento dijo, me dijo mi cuerpo, ¿sabes qué? Necesitas descansar. Hubo un momento que me dolía la mano y movía el mouse, o sea, ya no podía trabajar y era la mano derecha. Yo decía, madre, no voy a hacer que ya me esté dándolo sin nombre del túnel carpeano. Yo, espera, espera, o sea, lo bueno es que era temporada decembrina de que, ok, vamos a tomar un descanso típico de que, sí, este, pastillas para el dolor o ponerte algo caliente, o sea, calmar el dolor, no precipitarse, que, ay, necesito operación y que simplemente dices, ok, a lo mejor fue una respuesta física de que agotamiento, porque, honestamente, como decía de que, ok, era un proyecto demandante, sí, porque tenías que estar, trabajé, 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 trabajé. Obviamente, depende también los tiempos de cada persona y qué tan rápido puedes sacar las cosas. Obviamente, me desvelé muchas veces y creo que es totalmente normal para cualquier diseñador, pero también en un momento es horrible y también de que un especie de agotamiento mental que dices, ya hice muchas cosas, necesito descansar tantito, ya ya alucinó franco, ¿no? O sea, en el buen sentido, ok, ok, necesito descansar tantito de ti, o sea, no odio ni nada, pero nada más déjame descansar tantito. Y sí, sí, de hecho, para ciertos proyectos sí pedí un stand-by, de que, ¿sabes qué? Dame un descanso de los proyectos, necesito despejar también un poquito mi mente, porque, pues, en un momento te llegas a ciclar, o sea, no significa que, ay, ya no puedes hacer cosas nuevas, no, no es eso, simplemente necesitas un descanso, porque, pues, las jornadas sí eran pesaditas, y, pues, añádele de que tenía dolores en mis manos, de hecho, hasta me compré unos guantes terapéuticos que realmente así me ayudaron bastante, pero también el peligro que es eso, oye, es la mano derecha, esa es mi mano para dibujar, y si no puedo dibujar, pues, te frustras, y en vez de sacar alucinar y te agobias, te deprimes, y, pues, ahí andas ahí como que medio tristeando, pero poco a poco, poco a poco, he tomado como que regresando el ritmo, ¿no? Sí, sí es un proceso difícil, y creo que a muchos nos pegó la salud mental de diferente manera, pero hay que tomar descansos, y sí es necesario, obviamente, tomarte una terapia. Sí, es verdad, o sea, porque luego de pronto puedes saturarte, O sea, hay que buscar como ese balance, ese equilibrio, como tú bien dices, entre lo físico y lo mental, también el despejarte, el relajarte, y equilibrar con el trabajo, ¿verdad? no todo trabajo, porque entonces sí te puedes llevar a, llegar a desequilibrar. Sí, de hecho, hay una frase, de una serie de anime, que se llama, Agretzko, que ha hecho la, la temporada 4, la más reciente, hay un, un diálogo entre dos personajes, que uno es un ejecutivo, y otro es un, un empleado, ¿no? y le dice al ejecutivo, que si trabajas tanto, te agotarás, y pues el empleado, en este caso, pues es joven, de que no sé, a lo mejor, no recuerdo la edad del personaje, pero un rango entre 25 a 30, que dices, ok, sí está padre, hacer lo que te encanta, está padrísimo, puedes dedicar todo lo que tú quieras, pero pues también hay que saber, en un momento, frenarte, porque pues te puedes secar, tanto de ideas, y emocionalmente, ¿no? Sí, definitivo, o sea, es este, buscar ese, ese equilibrio, y viendo ya el lado de, este, pues un poquito más positivo, ¿cuáles han sido tus mayores satisfacciones? La ventaja de haber trabajado con Franco, es que me dio oportunidad, de conocer mucha gente, no solamente, en los, o sea, llámese staff, o team, de producción, en los eventos, digo, realmente yo no iba a las giras, o sea, fueron poquitos eventos, en que yo estuve sí presencial, o que sí se requería, que yo estuviera, pero, obviamente también dentro de la comunidad, o el fandom, en este caso de Franco, pues, estamos, no sé, a lo mejor en YouTube, o en Twitter, o en Twitch, y mucha gente me empezó a ubicar, y varia gente me pedía, de que, oye, este, me gustaría unos emoticonos, para mi canal, oye, este, qué padre tu trabajo, y te siguen en redes sociales, o platican contigo, y que de cierta manera, pues empiezas a ser amigos, o conocidos, y lo padre, es que también otros comediantes, o gente, cercana, al medio, pues te conoce, y te saluda, y que, ay, qué padre tu trabajo, de que, no, te felicito, de que, oye, a ver si lo colaboramos, de hecho, que también es, un poquito, estamos, así, un proyecto, así, medio hablado, pero esperemos que algún día, con el actor Marco Polo, que de hecho, ahorita, ahorita trae, un hit, Marco Polo, y mi respeto, sí, es una joya, a sus shows, son una joya, la verdad, y, y que poco a poco, me ayuda, obviamente, a, a tener ese, no tanto peso, sino renombre, que digan, ah, mira, Mayor B hace estas cosas, o Mayor hace estas cosas, y que se le respeta, se le admira, por haber hecho esto, ¿no? Y, pues, uno como artista, dice, qué padre, Te pega, qué bonito. Claro, que te va, que vayan reconociendo tu trabajo, también, de esa manera, ¿no? Por lo que tú has, por lo que tú has hecho, y demás, este, y pues sí, qué padre, ojalá que también, con, con Marco Polo, este, tengas ahí, este, proyectos, claro, con, con Franco, ¿sigues trabajando ahorita, o ya? Ahorita, el último, fue de un show, en verano del año pasado, yo, ahorita, si hay alguien, quien le está haciendo caricaturas, animaciones, yo, o sea, se respeta, digo, si en un momento, me vuelven a, a llamar para colaborar, pues, obviamente, hay que, platicarlo, digo, yo, seguir con la, la misma dinámica, o a lo mejor, va a ser una dinámica diferente, pero ahorita, digamos, estamos en stand-by. Ok, perfecto. Oye, y alguna recomendación, para quienes quieran, seguir tu ejemplo, que quieran dedicarse, a la ilustración animada, qué les puedes decir? Que no lo hagan, no, no es cierto, no es cierto, es broma, es broma. Tanto por redes sociales, y plataformas como Vihans, o ArtStation, bueno, yo estoy en más en ArtStation, pues, ves a mucha gente muy joven, o sea, de 20 años, que hace unos trabajos de ilustración, que dices, wow, o sea, con, no sé, a lo mejor, 20 años de experiencia, te llegan a salir, ¿no? Si hay alguien que se quiera a dedicar a esta área, entre la animación y el diseño, que digamos que es como el hermanito menor de la animación, y el hermano mayor de la ilustración, creo que está en un punto intermedio, ¿no? Simplemente que no dejen de practicar, y que conocer bien las herramientas que se están utilizando, y pues no, no dejar de publicar tu trabajo, porque, pues sé que a veces por el mismo desánimo, o, no sé, ideas que uno trae o problemas, pues no te da ganas de publicar tu trabajo, o consideras que no es tan bueno, oye, pues no sabes, o sea, a lo mejor ves esto y dices, ok, no está tan bueno mi trabajo, pero me da, me voy a poner el reto para mejorar, ¿no? Y ha habido muchas personas que me dicen, no, esto me gustaría dibujar, pues practica, o sea, no hay un truco mágico, si no quieres pagar clases, no hay problema, practica, y dices, ¿cómo? Ve, ve el dibujo, una caricatura que te guste, o un personaje que te guste, trata de reproducirlo, así yo empecé, mucha gente empezó, sí, o sea, no, no hay un truco mágico, pero simplemente no dejar de practicar, y no dejar de producir, como todo. Muy bien, como se dice, la práctica hace al maestro, ¿no? Andale, andale. Entonces, hay que, hay que confiar en el, en el talento, y practicarlo, ¿no? Claro, en un momento vas a, vas a notar tu evolución, o sea, si practicas a lo mejor durante dos años, sin, sin interrupciones, va a haber un cambio, digo, hay veces que, que llegas a tener una evolución más rápida, digo, que genial, ¿no? Pero a veces llega a tardar. Carla Mateos, mejor conocida como Major V, es artista gráfica freelancer, egresada de la Facultad de Artes Visuales. Se desenvuelve en el dibujo, y la ilustración tradicional digital, animación 2D, y motion graphics. Entre sus proyectos más destacados, se encuentra la realización de gráficos y caricaturas para los shows a nivel mundial del comediante mexicano Franco Escamilla. ¿Quieres conocer más temas como este? Suscríbete a nuestro canal. Coméntanos de qué te gustaría que habláramos. Y recuerda, todo es diseño.